Unidades de la Policía Nacional recibieron de parte de funcionarios de la Fiscalía Electoral capacitaciones acerca de la prevención de los delitos electorales. En dicha charla se busca ser referente a los valores éticos y morales y de manera evitar que los jóvenes probablemente se conviertan en futuros infractores de las normas penales electorales. En ese sentido, la Policía Nacional estará al pendiente atendiendo el clamor de la sociedad en lo referente a conductas prohibidas, sanciones, entre otras irregularidades que los oficiales consideren sea una falta. Sanciones como prisión, suspensión de derechos ciudadanos, días multa, inhabilitación para ejercer funciones públicas, entre otras, son las sanciones que pudiesen recibir aquellas personas que cometen delitos electorales. Entre ellas tenemos los electores, miembros de la mesa, servidores públicos, representantes de partidos y candidatos. Los presentes conocieron de primera mano los delitos más comunes y las faltas electorales, como la compra de voto o el doble voto, coartar la libertad del sufragio, utilización ilegítima de los bienes y recursos del Estado. El evento tuvo lugar en la sede de la Policía Nacional Área Oeste Metropolitana. Con Cámara de Dínea Camargo, Liliana Bernal, Policía Nacional.